Noticias RCN está acompañando a la Fuerza Aérea en la movilización de cerca de 2.000 hombres para el cumplimiento de la tarea Hércules en la Operación Éxodo. Todo para brindarle la seguridad aquí a los nariñenses. Precisamente nos encontramos con el Mayor Caldas, que es el jefe de operaciones mayor. Esta operación es histórica. Cuéntenos cuántas naves se han movilizado. En este momento la Fuerza Aérea dispuso de 7 aeronaves, cerca de 40 tripulantes, que desde las 5 de la mañana nos encontramos en aeropuertos de Tolemaida, Bonilla, Aragón, en la ciudad de Cali, aquí en el aeropuerto de Tumaco, con el fin de desarrollar esta operación y como tú lo dijiste, efectivamente transportar cerca de 2.000 hombres para la conformación de la Fuerza Aérea Hércules, que le brindará la seguridad a los nariñenses. Esto es un movimiento histórico para la fuerza pública y por eso está aquí Noticias RCN, pero en minutos no se despegue, porque tendremos la información en Noticias RCN al mediodía.